hola qué tal bueno pues otra vez estamos aquí vamos a hacer otro vídeo esto nos vamos a hacer una recetita muy buena muy fácil y bueno como siempre pienso todos los vídeos diciendo que tal estáis quién tal no estáis y siempre digo suscribiros mucho y compartir mucho vale para que sigamos haciendo muchos vídeos hoy vamos a hacer una receta muy fácil de hacer que es una receta canarias unas papitas arrugas es un típico canario otro día en otro vídeo me decidí y os voy a hacer el mojito que acompaña estas papas pero hoy vamos a hacer las papitas arrugas son muy fáciles de hacer mirar por aquí lo que tengo de la vida tenemos estos son papas chiquetitas que son de aquí de las islas veis son unas papas muy pequeñas y suelen decir papas carrua para bonita que aquí esto es típico de las islas canarias y es que yo vivo en lanzarote tenemos un calderito para poner la papa sal gorda y agua esto no lleva mandado un trapito le vamos a poner por encima ahora os voy a explicar cómo esto primero hay que lavarlo esto primero que lavarlo vale entonces lo primero que vamos a hacer es lavarlo bien lavadito porque esto se come con cáscara esta papita entonces lo que hay que tener mucho cuidado es lavarla muy bien lavadita vamos a pasar a lavarla y ahora las ponemos en el caldero bueno pues mirad veis así queda bien lavadita se le ha quitado toda la tierra a lo menos si tienen hacer unos ojitos se le quita bien limpita tiene que estar bien limpita porque esto se come con piel yo he hecho una más que esta poquita cantidad porque la queda gastar pero puedes hacer más cantidades vale podéis hacer más pero siempre que sea una hojita así planita que esté tal y aquí tenemos el tapito para atraparlo un trapito es un trapito que esté muy limpio que no hayamos usado nunca te trajo para limpiar polvo ni con productos ni con nada tiene que ser un trapito siempre muy limpio porque estamos hablando de comida no vamos a poner la comida bueno pues esto sea esto es así es decir la papa bien lavadita en un calderito y ahora vamos a echarle un buen puño de sal mirad mirad que puño de sal como unos 40 gramos de sal sal gorda vale sal gorda y ahora le vamos a echar agua el agua no la cubre solamente es en el fondo como que se va a cocer casi en su bajo mirad lo ven a que le llegue como media patrita está a la mitad de la patrita no está cubierta entera esa es la única cantidad de agua esto va a llevar y ahora esto le vamos a poner este trapito que está cubrir todas todas las papitas muy bien cubiertas tapaditas muy entapadita estas papitas en 15 minutos están cocidas son papitas chiquetitas y el 15 minutos con su vapor están cocidas la ponemos en el fuego y la encendemos al máximo y en el máximo de que empiecen ella que empiece hay que contar los minutos cuando empieza a cocer ahora mismo no empiece a contar ahora sino cuando empiece a que esté esto ya está caliente que empieza a cocer y como os contáis 15 minutos en 15 minutos tal cuando usted os lo voy a enseñar para que veáis lo como os quedan las papitas y como quitar el trapito ahora ya la vamos a dejar esos 15 minutos que esté cociendo vale después seguimos bueno pues mirar por aquí esto ya ha cocido lo suficiente entonces a lo que se levanta es un poquito el trapo con un tenedorcito yo lo estoy haciendo con un cuchillo y la pincha y esto ya está como veis se ha consumido todo entonces lo que vamos a hacer es ir quitarle el trapito tener cuidado los quemados ahí y dejar un poquito a fuego que se consuma el poquito agua que tiene vamos a dejar un poquito veis como se va poniendo blanca veis se mueve así un poquito para que se vaya consumiendo el poquito agua que le queda este un truquito que tienen los canarios para que las papitas queden blanquitas y queden perfectas ya se ha consumido todo el agua como veis le damos otro poquito de movimiento esto ya está consumiendo todo el agua y entonces apagamos y ya está las papas arrugadas veis el blanquito que tiene eso es de la sal y por eso la papa se come con la piel ya solamente tenemos que pasarla a un plato y aquí veis el resultado miren que colorcito blanco tiene un colorcito blanco precioso esta es la forma de hacer papas arrugadas esto se acompaña con mojo rojo y mojo verde en otro vídeo que tengo más adelante pues vamos a hacer un mojo rojo pero podéis como queda no esto antes dije pincharla pincharla es para que veáis que si está tierna si veis que le falta un poquito pues después echa un poquito más agua pero si estáis la cantidad que yo dejo y el tamaño de la papa no se os va a quedar dura para nada esto se puede acompañar con mojo rojo o mojo verde que son típicos de aquí de las islas en otros vídeos me vais siguiendo en otros vídeos voy a subir el mojo rojo o el mojo verde dependiendo hoy he subido las papitas otro día subo el mojo espero que os guste os haya gustado y lo que yo siempre digo suscribirse mucho y me veis los vídeos vale venga un saludo y que estén todos muy bien hasta la próxima ¡Gracias!